Son árboles que tienen que restituir por árboles vivos la SCT dentro del marco de la reforestación de restitución arbórea por los más de 2.000 árboles que se talaron con la construcción del vaso exprés. De los cerca de 500 árboles que llevamos hasta ahorita checados, le calculamos que se han secado el 40%, o sea, es un porcentaje muy, muy alto. La SCT tenía que haber regado los árboles. El problema también es que por descoordinación, cuando se reforestó, se reforestó fuera de la época de lluvias. Entonces se tuvo que estar regando con pipa, pero no se regó los 8 meses que se tenían que haber regado y entonces se secaron. Pero esta etapa de reforestación, en esta época de lluvias, que se van a plantar 16.000 árboles y se van a restituir los secos que se plantaron en la primera etapa de reforestación en diversas partes de Cuernavaca y en los derechos de vía del paso exprés, se va a plantar en la época de lluvias. O sea, por eso estamos haciendo este trabajo ahorita, en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Territorial, para tener todo listo y que ya tengan los datos a dónde tienen que plantar los árboles. ¿Positando? Este es el segundo recorrido que hacemos. La semana que entra tenemos tres recorridos más. Gracias a los voluntarios que están apoyando lo vamos a lograr. Tenemos que checar 6.660 árboles. Ahorita llevamos cerca de mil apenas. Esta información la tenemos que entregar el 20 de abril a la SCT. Gracias a todos.